Gracias a este convenio, la región conseguirá ser más competitiva y ahorrar costes, por ejemplo, en alquiler de oficinas en países como China, Brasil o Alemania, donde está presente. Los empresarios de Castilla-La Mancha que quieren exportar van a tener un mejor servicio, porque van a tener una oficina con más medios, con más recursos, con más información y con mejores contactos institucionales. Por tanto, el servicio que se les va a prestar a los exportadores castellanos manchegos va a ser mejor a partir de ahora. La exportación es uno de los sectores que más alegrías está dando al Gobierno regional en tiempos de crisis. Carmen Casero anunciaba hoy que en el primer semestre del año estas han aumentado en algo más de un 8% respecto a 2011. Que está dando alegrías al Gobierno de Castilla-La Mancha, alegrías al Gobierno de España y que, por lo tanto, también hace que sea un acicate a la hora de seguir trabajando en nuevos servicios, en nuevas iniciativas y, en definitiva, en un convenio en este protocolo que acabamos de firmar también. Según el Secretario de Estado, este convenio de integración contribuirá a mejorar la imagen de España en el exterior y ha insistido en que no se trata de eliminar ninguna de las oficinas.